La unidad de análisis, que ya saben que son los grupos, las variables y los elementos lógicos que ayer expliqué, Rantía, que relacionan las unidades de análisis con las variables y estas entre sí. ¿Alguna duda del tema de ayer? Oye, que estaba buscando ahorita el libro, sí lo tengo. Sí lo tiene, se lo voy a compartir. Bueno, solo necesito tomar una foto, jóvenes, así como que sí están. Gracias, gracias. Bueno, entonces vamos a seguir analizando las gráficas, las diapositivas. ¿Alguna duda acerca de las variables? Creo que llegamos hasta la hipótesis, no me acuerdo, sigamos hasta la hipótesis. Bueno, vamos por la 21, entonces si la variable interviniente o interrecurrente es el elemento que puede estar presente en una relación entre la variable independiente y la dependiente. Es decir, incluye en la aparición de otro elemento, por ejemplo, entre la relación de educación ambiental, por ejemplo, si hay educación ambiental, lógicamente va a haber cuidado del ambiente, otras variables aparecen ahí como cuidado de los desechos que las familias sacan después de haber utilizado los productos, ¿verdad? Le llaman desechos sólidos. Entonces ahí va a haber una variable entre los dos, entre las dos que va a ser la incidencia, ¿verdad? La incidencia que, por ejemplo, va a tener una sociedad, sí o no, ¿verdad? Sí, una condicional ahí, si está educado el ciudadano va a cuidar el medio ambiente, si no está educado la incidencia va a ser negativa, ¿verdad? Entonces hay variables que le vamos a llamar así intervinientes. No solamente van a decidir, ¿verdad? Van a haber otras, otras variables. Bueno, ¿alguna duda? Vamos a ver los tipos de hipótesis. Si tienen dudas, levanten la mano y la licenciada pues va, me va a decir ahí. ¿Existen tres tipos? Podríamos también poner aquí. Existen tres tipos de hipótesis que se refieren a una población abierta o a un grupo social determinado. También puede comprender uno o varios periodos. Así como abarcar un territorio concreto o no. Tener límites espaciales. Depende, ¿verdad? Va a depender. En el caso de los objetivos del desarrollo sostenible, únicamente va a tener límites espaciales si ustedes deciden definir una estrategia de levantado de encuesta en un municipio en especial. Pero este tema es general. O sea, que cada objetivo de desarrollo sostenible, lógicamente no se puede separar, ¿verdad? No se pueden separar, pero inciden en toda la población guatemalteca y en todo el mundo, en todos los países que son como 100 países que firmaron los acuerdos para poder llevar a cabo esos objetivos que son mundiales, no son solo guatemaltecos, sino mundiales. Pues entonces se trata, pues, de que en este caso puede ser que no tenga límites, como dice aquí la diapositiva. Así como abarcar un territorio concreto. Por ejemplo, Guatemala. En los límites van a ser Guatemala, ¿verdad? O no tener límites espaciales. Podrían hablarse en sentido general en los marcos teóricos de todo el mundo, de los países, de las reuniones y cómo surgió, cómo se unieron los países, cuánto les llevó llegar a, digamos, a determinar objetivos transversales, ¿verdad? Objetivos transversales que abarquen a todo el mundo y no solo a los países latinoamericanos. Más que todo surge por la, digamos, la falta de desarrollo de toda Latinoamérica, África, Asia, parte de, ¿verdad? O sea, de Asia, entonces, sí, más que todo África, ¿verdad? Entonces, por eso es que, y también por la preocupación de las unidades productivas de todo el mundo en cuanto al cuidado del medio ambiente. Porque, como todos sabemos, la producción acarrea deterioro de los ambientes, destrucción de los recursos naturales. Todos sabemos eso. Entonces, cuando se va a producir, cuando se va a producir, se debe de, hoy en día hay exigencias legales que marcan, pues, los requisitos para fundar una empresa o una fábrica y tiene que cumplir con varios requisitos, además de, además de las cuestiones legales, municipales, mundiales, convenios internacionales. Entonces, vieran cómo es de difícil fundar una empresa hoy en día. Estaba viendo unos, unos administradores de empresas que dieron una conferencia de que todo lo que tiene que cumplir una empresa para poder ser reconocida, ¿verdad? Entonces, a nivel, a nivel internacional. Y, por ejemplo, si hay una, ¿cómo se dice? Una, una notificadora, ¿verdad? Los arquitectos van a hacer un proyecto de vivienda. Tienen que cumplir como con 17 planos que les pide la municipalidad. Además de los planos de las casas, de, hay una infraestructura que no se, que no se ve. Ustedes van a un proyecto de vivienda y esa infraestructura que hay por abajo de la tierra no se ve. Y que por, por eso es que antes, pues, muchos, pues, ni desagües. Hay colonias precarias que no tienen ni desagües. Para no ir tan lejos, ahí nomás en Amatitlán. Fuimos nosotros a hacer un estudio hace años, en el 2014. Y que, y que hay, ahí hay varias colonias que tienen los desagües a flor de tierra. Entonces, pues, pues, hoy en día no se aprueban los proyectos si los constructores no cumplen con esos requisitos. Por ejemplo, tener plantas de tratamiento de, de, de los desechos. Hay plantas de tratamiento para que las aguas vayan limpias al mar, por decir algo. O no digamos al lago de Amatitlán. Que la mayoría de las fábricas que están en Guatemala y las alrededor del lago, pues, fueron los que destruyeron el hábitat del lago de Amatitlán. Entonces, hay una serie de, de preocupación a nivel mundial para preservar la naturaleza y los, los ambientes que tienen que ver con la vida. Y la preservación de los recursos naturales y hacer una, hacer una, hacer proyectos sustentables y sostenibles. Y no solamente con las personas, sino que también con, con todo lo que se produce. ¿Alguna duda ahí? Bueno, ya les hablé de ejemplo o por, de, de, de la delimitación, ¿verdad? Que de, de, de un territorio, en el caso de los objetivos son generales, son, nos, tienen un carácter internacional, nacional y hasta llegar a situaciones específicas, como es la educación o el acceso al agua potable, o, o, o erradicar la pobreza, porque es la que, de, de, la detonante de todos los problemas que existen en, en los países latinoamericanos, ¿verdad? Bueno, entonces, si alguna, alguien tiene duda, me levanta la mano, relacionado, ¿verdad? Con, 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 con el tema del desarrollo. Tipos de hipótesis. Entonces, bueno, aquí nos quedamos en, en los límites espaciales, ¿verdad? Sin embargo, dice, para que las hipótesis puedan ser comprobadas empíricamente, tienen que reunir los requisitos que se describen a continuación. ¿Verdad? Las hipótesis no, no se lanzan como argumentos, sino que debe de tener ciertos elementos ahí. Sí, existen tipos de hipótesis, y hay unas que son descriptivas, que involucran una sola variable. No podemos trabajar nosotros, puesto que ya están puestos los, los términos de, los términos de referencia para llevar a cabo la investigación. Ya están puestos. Estos, estas hipótesis de una sola variable, a veces son estudios solamente así descriptivos, que no tienen una relación de causa y efecto. Señalan la presencia de ciertos hechos o fenómenos en la población objeto de estudio, dice. Son simples afirmaciones sujetas a comprobación y no permiten explicar los hechos o fenómenos en cuestión. Estas hipótesis, como repito, no son explicativas. También hay hipótesis descriptivas que involucran, bueno, vamos a seguir hablando de una sola variable. El único valor de estas hipótesis es probar la existencia de una característica o cualidad en grupo social determinado y abrir el camino para seguir hipótesis que expliquen la presencia de los fenómenos. Entonces, la mayoría de alumnos que yo he tenido, casi que nunca, solo un equipo de hace muchos años, hace 10 años tal vez, me presenté una hipótesis solo así de una sola variable, ¿verdad? De un tema específico, pero procuramos que involucraran más variables, ¿verdad? Ahí en la investigación. Porque entonces no estaríamos haciendo, haciendo muy bien la explicación, ¿verdad? De fenómenos más profundamente. También existen hipótesis descriptivas que relacionan dos o más variables en forma de asociación o covarianza. ¿Sí? Entonces, en este tipo de hipótesis, un cambio o alteración en una o más variables independientes va acompañado de un cambio proporcional en sentido directo o inverso en la variable dependiente. Pero la relación que se establece no es de causalidad, ¿sí? Eso no, que sí, es de covarianza no quiere decir que sea, o de asociación o covarianza no quiere decir que sea la, que busque las causas. La hipótesis, esta hipótesis no busca la explicación ni las causas. Tal vez la explicación sí, digamos que si aumenta el ingreso, aumenta el consumo, por decir algo, ¿verdad? Entonces, va en una relación directa, proporcional. Si hay un aumento, por ejemplo, en el ingreso, habrá un aumento proporcional en la demanda de algún producto, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, sí, sí va a explicar, ¿verdad? Pero no va a encontrar causas tampoco. ¿Alguna duda? Como por ejemplo, la relación de la oferta y la demanda que habíamos hablado. En los productos agrícolas, estaba yo leyendo, los ciclos económicos, en los productos agrícolas no, no precisamente se da esa, esa, digamos, esa causalidad de, de un aumento, disminución en los precios, porque ahí interviene la naturaleza, ¿verdad? Cuando hay, por ejemplo, huracanes, inundaciones, entonces ahí no, no se cumple tanto esa relación o esa ley económica, ¿verdad? Entonces, ahí la naturaleza interviene sin que podamos hacer nada nosotros, o los campesinos. Hipótesis descriptivas que relacionan dos o más variables en forma de asociación o covarianza, seguimos hablando de eso. Entonces, estas proporciones tampoco permiten explicar los fenómenos, pues la relación que se establece es de asociación, nada más cómo se asocia, cómo se relaciona. También reciben el nombre de hipótesis estadísticas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la propensión marginal al consumo, ¿verdad? Ese es un gran ejemplo, la licenciada me entiende de qué estoy hablando de, eso es, ese curso lo reciben en el noveno ciclo de administración de empresas, y nosotros también en economía. Ahora los auditores, no sé, ahí sí no, no tengo conocimiento. Entonces, se mide la propensión marginal al consumo, o la propensión marginal al ahorro, o a la inversión, que va a depender, la inversión va a depender del ahorro, ¿verdad? La proporción en que, o el consumo va a depender de los ingresos, por ejemplo, las dos, las variables que estoy mencionando. Entonces, a una proporción en el ingreso, cuánto se incrementará el consumo, o el ahorro, ¿verdad? O el ahorro, por ejemplo. Entonces, lo que hay ahí es una relación directa o inversa, puede ser directa o inversa. Más adelante, en economía, ustedes van a aprender de esas relaciones directas o inversas, de las variables macroeconómicas. Y, bueno, hipótesis que relacionan dos o más variables en términos de dependencia. Esta es la que vamos a utilizar, jóvenes. ¿Alguna duda? Esta es la que vamos a utilizar en la investigación. Vamos a relacionar. Si ustedes quieren, relacionan seis variables, cuatro variables, y como vimos en el ejemplo del plan. Ahí hay tres, cuatro variables que se tienen que estudiar. Por ejemplo, las características de la población. Si hay las perspectivas de desarrollo o de recuperar la situación antes de la pandemia. Y ahí, y como es socioeconómicas, cuando uno dice características socioeconómicas, entran varios, varias variables o varios problemas ahí a investigar. Por ejemplo, la salud, la educación, el ingreso, el empleo, y así, cuatro o cinco variables que están involucradas cuando uno dice la variable socioeconómica. Ustedes vieron bien la hipótesis que se plantea ahí. Yo espero que todos hayan estado presentes o hayan puesto atención, ¿verdad? Cómo se relaciona esa hipótesis de variables en términos de dependencia. Porque hay hechos o fenómenos que dependen de las condiciones de otro, de otro fenómeno, de otro hecho. Entonces, estas hipótesis son de relación causal y permiten explicar y predecir con determinados márgenes de error los procesos sociales. Tales hipótesis adquieren especial importancia en el campo de la investigación social. Ya que si un fenómeno es susceptible de explicarse y predecirse, podrá entonces ser susceptible de controlarse, ¿verdad? Entonces, porque se pueden manejar las variables. Se va a controlar siempre que se manejen las variables. Y los que ya están leyendo John Poole, por ejemplo, era el librito de John Poole, ahí explica bien, bien, en qué forma interviene o incide. Ahí sí que directamente todo lo que se controla, dice John Poole, a través de la tasa de interés, ¿verdad? Eso es lo que controla. O, por ejemplo, yo les mandé una conferencia de que habla de Hayek también, ¿verdad? De Mises y Hayek. Dos economistas austriacos. La escuela austriaca explica también que los mercados se van a controlar, los cuatro mercados, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que hay cuatro mercados laborales, un mercado financiero, un mercado de bienes y servicios y, bueno, se van a controlar a través de las tasas de interés. ¿Verdad? Cuando las tasas de interés están bajas, hay tendencia. Por ejemplo, hay incentivos para la inversión, para que la gente preste dinero en los bancos, para que se formen las constructoras, surjan proyectos de vivienda, que son delicados según estos economistas austriacos, son delicados ese sector. Va a depender también de los seguros, todo eso va a depender de los seguros. Y ahí, pues, hay peligro porque la crisis que se dio de, digamos, a través de los seguros, ¿verdad? Se cayeron las inversiones acerca de, se cayeron todos los seguros, la gente perdió sus casas. Y, bueno, la mayoría de las crisis o de los ciclos o fluctuaciones económicas del sistema capitalista se dan por la sobreproducción también, ¿verdad? Entonces, y ustedes oyeron de las burbujas, ahí esa conferencia que les mandé para los que están en los temas económicos. Oyeron de las tales burbujas, ¿verdad? Porque el dinero no va a creer que es saludable para las economías. El dinero trae más problemas que a nivel macro, trae más problemas que otra cosa. No es, tiene que haber un equilibrio en las transacciones comerciales y en todas las transacciones y tiene que haber una armonía en que se utilice solamente el dinero que se necesita para la comercialización o el intercambio comercial entre países o una economía cerrada. Porque si hay mucho, si hay mucho dinero, si hay mucho dinero en la economía, se provoca inflación y se caen los precios de las cosas, ¿verdad? Entonces, si hay mucho dinero, también hay, como dijo, lo dijeron los austriacos o Chomsky también lo dicen, que no es nomás de subirse al helicóptero, eso es mentira, no es nomás de subirse al helicóptero, porque decían, ah, alguien se subió al helicóptero y lanzó muchos billetes en la economía y provocó inflación, ¿verdad? Pero es más peligroso que eso, es mucho más peligroso que eso, porque un país es más poderoso y más rico que otro en la medida que produzca, nada más que esos billetes no tienen ningún respaldo si no hay producción en un país, ¿verdad? Eso, ustedes están empezando ahorita en la Facultad de Ciencias Económicas y mucha gente no va a estudiar economía y me atrevo a decir de que, si yo digo levanten la manita, ¿quiénes van para economía? Alesa, ¿sí, Alesa? Alesa, ¿tiene la mano levantada? Perdón, licenciada, se marcó por error. Ah, vaya. Entonces, levántame la mano los que van para la economía y ahorita se está viendo qué gran error de los países si no hay economistas. Qué gran error. Yo vi hoy en la mañana a Ariana, a Alesa, y Alesa sigue levantando la mano. Ángeles. Eduardo, Daniela, son economistas. Y hay más, Madeline. Ay, qué bueno. Cuando yo entré a la universidad éramos dos nada más. Y cuando nos fuimos a hacer el ejercicio profesional supervisado, solamente, solamente íbamos, bueno, a mí me tocó dirigir ese ejercicio profesional supervisado porque había que hacer proyectos de inversión social y lógicamente me tocaba el estudio económico después de que los administradores hacen lo de la organización y administración del proyecto y también los auditores vienen con los costos de producción, calculan, hacen estudios de sensibilidad y los economistas esperan todos esos resultados para hacer su evaluación económica y la técnica que nos toca siempre aprender de todo porque nos echamos el estudio técnico, siempre. Entonces, nos tocan dos estudios en el proyecto porque los proyectos no se presentan si no tienen al menos cinco estudios. El estudio financiero, el estudio económico, el estudio técnico, las implicaciones que requiere la empresa o una fábrica, qué producir, cómo producir, cuándo producir, a quién producir. Entonces, generan estudios, ¿verdad? Y también el inversionista del proyecto también tiene que tener sus indicadores que le digan el costo-beneficio, el tiempo de retorno del capital y los puntos de equilibrio, cuándo van a recuperar sus costos de inversión, tiene que tener cuál es su inversión inicial, proyectar a futuro su ganancia y a ver hasta dónde aguanta el proyecto que es la tasa, la tasa de retorno, como quieran ustedes, la tasa de ganancia. Eso lo van a ver en economía política. Entonces, ahora que el mundo está convulsionado, yo vi un presidente de cierto país ahí hablando de que lo está regando como que hoy sí se subió al helicóptero, que está regando esto, que está regando el otro, pero solo para tal vez obtener la simpatía de las personas. Pero miren, prometió las políticas migratorias, ¿qué? Nada, prometió tal. Son 44 millones de ucranianos y que tienen que ir a parar a cualquier parte, no sé a dónde, pero por lo menos Polonia abrió sus fronteras y está entrando esa gente. Pero los demás no son solo 875 mil ucranianos, sino que dicen que son 44 millones. A dónde va a ir esa gente, ¿verdad? Entonces, se subió al helicóptero y está prometiendo dinero por aquí, dinero por allá, medicina gratis y todo. No es así, no es nomás de subirse al helicóptero. Sabemos que hay empresas y fábricas que trabajan en ese país, ¿verdad? Y que la economía es pujante porque la gente que va de todos los países del mundo, los trabajadores, los latinoamericanos, han trabajado para levantar ese país. No es que esté, tampoco está regalando la entrada a los Estados Unidos así, 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 rapidito, no. Entonces, se tiene que seguir políticas ahorita que provocaron la guerra, lejitos, porque siempre hemos visto, toda mi vida he visto que ese país provoca la guerra lejos de ellos, y con tal de levantar la industria bélica. Y ese país se va para arriba, claro, tiene dinero. Dicen que tienen reservas de petróleo, sí, pero se incrementó, nomás se oyó del conflicto armado que hay allá, y se incrementó al 3% el petróleo, el gas. Entonces, no es cierto, no es cierto que haya en abundancia para que no se incrementen los precios, e inmediatamente se incrementan los precios, ¿verdad? Entonces, el sistema económico no es fácil. Y que un país no tenga economistas es peor todavía, que no es la gente común y corriente, como dijeron ustedes la vez pasada, no entiéndele. Solo ustedes los que van a estudiar aquí en la Facultad de Economía. Entonces, todos esos temas, yo pienso que ustedes deben de enterarse de los problemas que tenemos en Guatemala. Por cierto, que nos mencionaron también, ¿verdad? En las noticias en CNN, que tenemos más o menos esas noticias, porque las otras de las 8 Vélez, esas noticias son en alemán. Yo entiendo poco alemán, pero no tanto. Entonces, no tenemos esas noticias, a menos que alguien me diga, mira, hay un canal que, pero a ver si lo tendré yo con la empresa que me provee internet. Entonces, que hayan canales así de esa región en español. Pero bueno, hay bastante, ahí sí que hay prensa bastante y uno se va enterando, pero también la prensa también a veces es, no hay tanta libertad como pensábamos, ¿verdad? No hay tanta libertad de prensa. De hablar, sí, también, pero hay que tener cuidado. Bueno, ahora, bueno, vamos a ver, entonces, ¿alguna duda para, alguna duda de qué vamos a utilizar esta hipótesis que relaciona dos o más variables en términos de dependencia? ¿Sí? ¿Se entendió bien bien esto? ¿Hay alguna duda? ¿Jóvenes, me están escuchando? Sí, licenciado, claro. No hay duda, gracias. Ah, vaya. Gracias por contestarme. Propósitos conscientemente previstos. Dice que el investigador pretende alcanzar a través de su actividad. Entonces, esto se refiere a su, a este último punto, que este tipo de hipótesis sí permite predecir los fenómenos y como la ciencia tiene, tiene el criterio de la predicción, entonces uno puede manejar las variables, los que van a ser auditores, administradores, economistas, van a poder manejar esos puntos para poder, digamos, porque son susceptibles de controlarse. ¿Verdad? Tanto en las, en las ciencias y más que todo en las ciencias sociales, porque las, ahí sí que las fuerzas de la naturaleza no sabemos, ¿verdad? Un terremoto, una inundación, una guerra. ¿Sí? Ustedes tienen que pensar, ¿verdad? Nosotros tenemos que pensar en la guerra, porque ya señaló Putin, ya señaló los puntos, los puntos, los puntos que él considera países aliados, no sé cómo es que la, la, la palabrita que usó, ¿verdad? No sé la palabra que usó. Países como, con relación, estratégicos o algo, así se, se entiende. ¿Verdad? Así se entiende para que nosotros suframos también a la, a la hora de estallar la Tercera Guerra Mundial, suframos también una intervención, ya sea de un lado o ya sea de otro. Ya me entendieron, no sé si me entienden, ¿no? Entonces uno tiene que predecir, la ciencia predice. Uno tiene que conocer las causas de los fenómenos para poder predecir. ¿Verdad? Entonces, Estados Unidos, Guatemala, no sé si, no, más que todos los países europeos son los de los miembros de la OTAN. ¿Verdad? Entonces, pero uno de los más, de los principales países ahí del otro lado del mundo, todo tiene sus aliados en Centroamérica, ya lo dijo, en Cuba y en Venezuela. Ahí están, tres aliados rusos, ¿verdad? Tres aliados rusos. Y nosotros, comercio, toda la mayoría de comercio que hacemos con el otro país. Entonces, si tenemos, tenemos nosotros en medio, estamos en medio de dos países poderosos. Y ellos, a ellos no les costaría venir a invadir aquí un punto, ¿verdad? De Centroamérica y hacerse toda suya Centroamérica. Violarnos y de todo aquí, ¿verdad? Quiero decir, la soberanía, violar nuestra soberanía. A ninguno de los dos países les va a costar nada. Simplemente no vamos a luchar, ¿verdad? Sin recursos, no vamos a luchar con ninguno de los dos países. A la hora que nos invadan, sabemos, ¿verdad? Que calladitos vamos a caer de rodillas. Pienso yo, ¿verdad? Porque si no, solamente dejen de... Hace años un presidente de allá dijo, ¡Ay, caray de ustedes y Guatemala cree que no va a pagar la deuda! Dijo, ¡Ay, de ustedes si no pagan la deuda! Inmediatamente, dijo, se congelan, como lo hizo en este momento. Inmediatamente se congelan las cuentas que hay en Nueva York, cuentas que están ganando intereses allá. Simplemente se congelan y Guatemala nada, ¿verdad? Y porque como somos, ahí sí que es nuestro principal aliado comercial, entonces, sí, nos repercuten mucho estos problemas y son de preocuparse, ¿verdad? Porque sí, no sé, ahorita, ahorita, en este momento, vi por ahí una noticia de que ya estaba la guerra, pero no creo, ¿verdad? Porque, digamos, a nuestro aliado comercial no le conviene poner la guerra. La guerra, dicen ellos, que se vaya lejos. Siempre ha sido así lo mismo. Pero que la guerra se libre en América, eso ya sería más devastador todavía que los países desarrollados. Bueno, entonces, esas variables se pueden controlar, es un ejemplo. Propósitos conscientemente previstos que el investigador pretende alcanzar a través de su actividad investigativa. Deben caracterizarse por ser objetivos fundamentados y susceptibles de alcanzarse los objetivos. Esos objetivos deben de, como les dije la vez pasada, no los voy a mandar a la luna, o no los voy a mandar a Ucrania, tampoco, ¿verdad? Hacer ninguna investigación ahí. No se puede, ¿verdad? Tal vez hay quienes, pero no, ni los periodistas siquiera, ¿verdad? Y son pocos los que se atreven, ¿verdad? No tendrían cómo. Entonces, esos objetivos, esos propósitos deben de ser medibles y deben de ser alcanzables y claramente expresables, dice. No deben de andarse con rodeos, ¿verdad? Y como se dice por ahí, no deben de andarse por las ramas, sino que deben de ser claros, precisos, alcanzables. Hay quienes, entre los objetivos, señalan objetivos que no, que no es, por ejemplo, concientizar. Yo he oído, miren, bastantes objetivos de los alumnos, así que no se preocupan mucho, ¿verdad? Y dicen, concientizar a las personas, dice. ¿Cómo? O a veces pretenden arreglar el mundo. ¿Y cómo? No estamos en condiciones de arreglar el mundo. Lo que nosotros venimos a hacer así de primer ingreso es comprobar las hipótesis, las teorías, lo que ya está escrito. No vamos a inventar nada, ¿verdad? Sino que vamos a, a menos que hayan, que hayan, ¿verdad? Porque acabo de oír un patojo que sí, que tiene, que como que ya tiene la solución. Ya, ya encontró ese grupo. Por cierto, son latinos. Ya encontraron, y está en el Massachusetts Institute. ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ahí más? El MIT Technology. Technology, ¿verdad? Ahí está, ahí está ese grupito. Y de ahí han venido varios proyectos como el GENU, como el GENU, como todo lo libre que hay en las computadoras, los programas libres, ¿verdad? Como Linux. Los muchachos saben, los bachilleres saben de qué estoy hablando. De ahí, de ese Massachusetts, Massachusetts, ¿Cómo? ¿Quién sabe decirlo bien? Massachusetts. Massachusetts Institute of Technology. ¿Verdad? Entonces, de ahí viene ese, de que él ya encontró las soluciones para que ya no compremos petróleo a Rusia. Estados Unidos ya no le compre petróleo a Rusia, ¿no? Ni a los países árabes, peor allá. Y 75% depende del petróleo a Estados Unidos. Así que lo que le pase a ellos, igual a nosotros nos incide, ¿no? Negativamente. Entonces, fíjense que él dice que tiene ya la cura, los paneles solares. Eso resuelve todo, dicen ellos, ¿verdad? Bueno, habría que estudiar bien ese proyecto. Y bueno, es posible, es factible. Hay cosas que no va a poder resolver, por supuesto, los paneles solares. Pero al menos, al menos la calefacción que se necesita. Y yo aquí, donde vivo, necesito un poco de calefacción. Porque estar seis horas sentada en un escritorio o más, diez horas, se enfría mucho uno. Ustedes, no porque son jóvenes, pero uno ya de viejo se enfría. Entonces, para resolver el problema de la calefacción, el problema del agua, del agua caliente para bañarse, todo eso se arregla con paneles solares. Y sí, está comprobado. Aquí en Guatemala hay una industria de paneles solares, una empresa privada. Un patojo presentó un proyecto el año pasado de investigación y lo único que falló ahí el muchacho fue que, yo creo que la licenciada, o sea, no sé si con ella fue el, de que eso no es un problema que afecte en Guatemala. Quiero decir en Guatemala, que afecte a la mayor parte de la población. Porque se dedicó solo a una empresa y eso no es así. Estas investigaciones son socioeconómicas y el problema que se entiende que está afectando a toda la mayoría de la población, sino a toda la población. A esos problemas son los que nosotros nos tenemos que dedicar como universidad estatal. Igual que el Instituto Elmit, ahí va el Instituto Tecnológico de allá. Bueno, entonces eso está en Beverly, en Beverly, en San Francisco, ¿cómo está? En Los Ángeles, California. Ahí está ese instituto. Entonces, hablando pues de que los objetivos de una investigación deben de ser medibles y claramente expresables. Y nos vamos aquí a la última. Ahí hablamos de los objetivos. Bueno, aquí en las hipótesis es donde se miran los objetivos. Aquí de la hipótesis, de la operacionalización de la hipótesis, se van a medir los objetivos de investigación. Aunque aquí no lo puse. Vamos a aumentar esto. ¿Alguna duda, jóvenes? Bueno, los objetivos de investigación hay dos tipos. Los generales, los objetivos generales y los objetivos específicos. Yo soy de la idea de que se plantee solo un objetivo general que involucre todas las variables, jóvenes. ¿Sí? Nosotros, por método, por método, por didáctica, como ustedes quieran, tenemos esa mística de tratar de alcanzar los objetivos, de no hacer muy difíciles las investigaciones, por ustedes, ¿no? Porque nosotros tal vez podremos hablar de todo. Ya cuando somos profesionales, ya cuando tenemos años en la carrera, ya podemos hablar de todo, de aquí, por allá. Y por eso es que a veces no nos entienden, ¿no? Porque podemos hablar de muchas variables. Por ejemplo, para la elaboración de un proyecto podemos hablar de todas las variables que va a involucrar, por ejemplo, sentar una fábrica. cuáles sean todos los puntos, todos los indicadores, todos los estudios que tenemos que hacer. Como les cuento, son más de cinco estudios. Y entonces, pero ustedes no, ustedes no deben irse muy grandes, muy grande la investigación, porque no la van a poder, este, como ahí dominar, ¿verdad? Entonces, yo soy de la idea de que se planteen en el mismo, en el mismo objetivo general, se planteen todas las variables que se pretenden alcance la investigación. Entonces, los objetivos generales, bueno, los objetivos por su alcance se clasifican en generales y específicos. Los objetivos generales expresan, dice, términos genéricos, amplios. Esta palabra genérica, fíjense ustedes, de que eso se mira en conceptos genéricos, se ve en lógica. Yo insisto que por eso es que el primer año de investigación debe de ser el tercero, el tercer ciclo, al menos el tercer ciclo. Porque hay cosas que no se entienden, porque ustedes todavía no han llevado lógica. Proposiciones para escribir un informe de investigación final, se tiene que saber de proposiciones categóricas, de cómo se manejan los conceptos genéricos y los conceptos específicos. Los conceptos genéricos son de máxima generalidad, son, en esos conceptos caben varias, varias clasificaciones de conceptos. Son grandes, amplios, ¿verdad? Dice, genéricos o amplios, los resultados o consecuencias que el investigador pretende alcanzar con su investigación. Y los objetivos específicos expresan con detalle y precisión un grado ¿Dónde estoy? Aquí. Se expresan en términos con detalle y precisión en un grado de mayor particularidad. Dice, los resultados o consecuencias que con su actividad espera alcanzar el investigador. Bueno, no sé si hay dudas acerca de esto. ¿Alguna duda, jóvenes? Sí, licencia, cuando usted habla de objetivos específicos, es para dar detalles acerca de la investigación que estamos haciendo. Fíjense que los objetivos específicos, el grupo de objetivos específicos conforma, conforma, son medios, son medios para llegar al objetivo general. fíjense que, por ejemplo, la Universidad de San Carlos pretende, tiene un gran objetivo general. Dice, incrementar el nivel espiritual de los habitantes de la República de Guatemala. la dice. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Porque es la única universidad estatal, ¿verdad? Entonces, su objetivo es grande y es transversal para todas las unidades académicas. Y nosotros, en específico, estamos formando, cuando él dice espiritual, el objetivo dice espiritual, se refiere a filosófico, fíjense, porque la ciencia es filosófica, es, se entiende como cultura. Y ustedes ya estudiaron la cultura espiritual y la cultura material. Entonces, nosotros pretendemos que la expansión de la cultura espiritual y ahí entra la ciencia. Entonces, va, pero, por ejemplo, ¿cómo lo hacemos? ¿A través de qué? Pues nosotros tenemos que formar, nosotros tenemos que formar contadores públicos y auditores, economistas y administradores de empresas. Y cada, y nos vamos a lo específico. ¿Cómo hacemos? Pues a través de algunos contenidos. Eso lo expresamos en un plan curricular. Y cómo, pues, utilizamos estrategias específicas para que el estudiante adquiera la competencia. Y así, una sola clase se convierte en una estrategia específica. Cuando nosotros los ponemos a ustedes a hacer una exposición en Genial o una infografía para poder exponer, ustedes ya se han leído todo el tema y ya están en condiciones de hacer una síntesis, hacer su infografía, como lo hicieron los primeros grupos. Y ese es un objetivo, ahí sí que es muy específico. ¿Cómo voy a hacer que el estudiante aprenda a hacer un plan de investigación? Tiene que ir a la par, la unidad, aplicamos el principio de la unidad entre teoría y práctica. Nosotros hacemos uso de ese principio, unidad entre teoría y práctica. Ahorita estamos viendo la teoría, pero a la par estamos ya pensando en cómo vamos a redactar un objetivo específico de una investigación. Y aquí, bueno, yo como me voy a quedar aquí, voy a ver, vamos a ver otra vez el ejemplo, el ejemplo del objetivo específico y se los puedo yo redactar solo así con ver el tema, solo con ver el tema ahí dentro del tema y deben de estar ahí los objetivos específicos porque ahí van hasta las variables, las variables que vamos a, que vamos a manejar en la investigación. Vamos a ver el ejemplo nuevamente. Solo voy a tomar otra foto. Por si, por si se me va la luz, dijo, aquel día, un día se me fue la luz ustedes, a todos los saqué. Entonces aquí vamos a, a ver dónde está el ejemplo y los objetivos, si están bien redactados. A veces se nos van, algunos errores, pero nosotros procuramos hacerlo bien para que ya los muchachos cuando se vayan a investigar ya nunca más, les van a hablar de investigación porque solo los van a mandar a hacer investigación y les dicen, a ustedes ya llevaron técnicas de investigación y ya saben, ya saben este, ya saben, ¿verdad?, hacer una investigación. Todos suponen allá arriba en el área profesional que los patojos van bien preparados, ¿verdad? Y eso es lo que uno, el objetivo general que tenemos, que vayan bien preparados, listos para hacer investigación. En este caso sería toda la pantalla. No, no me lo, no me mira. Bueno, solo quiero preguntar si ahí está. Sí, licenciada. Vale, gracias. Entonces, ah, bueno, como ya vamos a empezar, porque lo demás es lo de menos, lo que nos falta, y Dios, ya es más sencillo. Iniciaríamos con ustedes el día lunes, ¿verdad?, el proceso de la elaboración, tal vez, si termino el lunes, la explicación, y si ustedes no tienen dudas, en el camino vamos a ir, este, haciendo, hay cuatro cosas que necesito en la introducción, en la presentación. Primero aquí dije que no dijeran introducción, sino presentación. la institucionalidad, es, quiere decir que la Universidad San Carlos de Guatemala, a través de la Facultad de Ciencias Económicas, el programa, bueno, esto no, a través del curso de técnicas de investigación documental, promueve que los estudiantes realicen investigaciones con enfoque económico-social, ahí estamos, como parte integrante de la formación básica del estudiante, por lo que en esta oportunidad, pusieron aquí los muchachos, no, se asignó al grupo 22 de estudiantes, del de, que se hiciera una investigación denominada Expectativas de Recuperación Socioeconómica, bueno, dos, apunte primero la institucionalidad, hasta los objetivos pueden leer ustedes de la Facultad de Ciencias Económicas, tiene sus objetivos, tiene todo ahí en el pensum, en las mallas curriculares y todo, ¿verdad? Segundo, el nombre, ¿cuál es el nombre de la investigación? Para ello, pues ya tienen que haber elegido el nombre, seleccionado el tema y todo, ¿verdad? Algunos todavía están en eso, seleccionando bien, bien su tema. Entonces, dos, el nombre, entonces tres, yo decía aquí un poquito de metodología, pero vamos a ver qué dijeron aquí los muchachos. 22 de la, tiene, a bien presentar a continuación el plan de investigación como proyecto que busca ser guía de estudio, esto es una como justificación, ¿verdad? Podría ser una justificación, guía de estudio descriptivo de las condiciones socioeconómicas y proyectar las expectativas de recuperación que la sociedad experimentará en el futuro próximo. Qué bonito lo hicieron, miren, de veras, de veras que sí. Es como el gran objetivo que persiguen ellos, ¿verdad? Y dicho en pocas palabras y bien dicho ahí, ahora dice, ahora está, bueno, eso sería lo tres, sería que usted ponga una, una justificación y cuatro sería que usted ponga lo que contiene el plan, los elementos del plan, dice, el presente plan está integrado por el planteamiento del problema a investigar, un marco teórico en tres niveles, el nivel científico, el empírico y el empírico primario, no tomaron en cuenta el legal, si no hay legal, pues, me dijo por ahí una compañera que no había legal, bueno, pues ahí está, ¿verdad? Aunque en los objetivos de desarrollo, sí, hay un marco internacional, legal, sí, hay un marco. Dice, tiene la pregunta que dirigirá la investigación, ellos fueron más específicos aquí, no generales, dice, tiene la pregunta que dirigirá la investigación, la hipótesis que representa una tentativa de respuesta a la problemática, miren qué bien está esto, de la cual se derivarán los objetivos de investigación, dice, vaya, ellos sí aprendieron, ¿verdad? de que se deriva únicamente de la hipótesis, no copiado, nada copiado, de la operativización de hipótesis salen los objetivos de investigación, dice, un bosquejo preliminar de temas, el método y las técnicas que se emplearán en todo el recorrido de la investigación, sí, porque cada fase, cada fase tiene su método y su técnica, cada fase, el método en general es el de investigación científica, pero materialista dialéctico, pero en cada fase hay actividades, hay técnicas, hay instrumentos que aplicar en cada fase, eso es lo que ellos quieren decir ahí, miren, en todo el recorrido de la investigación, así como el cronograma de actividades, la estimación de recursos, las referencias bibliográficas, y por último, los apéndices y anexos, esto sí, todo lo pusieron ahí, y miren, en un, menos de un cuarto de página, en un párrafo, otra cosa que les quiero recomendar es que los párrafos no sean tan grandes, este está bien, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, los párrafos no deben de ser mayores de diez líneas, hoy, diez es mucho, siete es un número perfecto de, digamos, de líneas de escritura, el estudio se llevará a cabo durante el segundo semestre, aquí delimitaron en qué tiempo, el estudio se llevará a cabo durante el segundo semestre del año 2021, el análisis se delimita, hay dos tiempos si se dan cuenta ahí, el estudio de ustedes también se va a llevar a cabo en el primer semestre del año 2022, y su análisis va a depender de lo que decidan ustedes, de cinco años, de seis meses, una compañera de ustedes me estaba preguntando si podría aplicar un ciclo económico de seis meses y yo le dije que no, porque como la teoría del ciclo económico dice que una recesión, por ejemplo, económica en la fluctuación, en las fluctuaciones que son como ondas, como volcanes, ¿verdad? la teoría de volcanes dicen algunos, como volcanes, yo he visto que a los teóricos dicen de que una recesión tiene que durar al menos, ¿verdad? Son las que se considera recesión es porque al menos dura seis meses, ¿sí? Entonces, solo estarían, los muchachos solo estarían en una parte del ciclo económico, aunque las fluctuaciones sí, son de corto plazo, ¿verdad? Sí, ella estaba hablando de las fluctuaciones de corto plazo de intermensual, por ejemplo, la inflación, la inflación galopante, ¿verdad? Por ejemplo, que va y viene, va y viene, salta, salta, sí, por eso se le llama galopante. Entonces, no se puede tampoco, ¿verdad? Luego, los del Banco de Guatemala intervienen y aplican sus instrumentos de las OMAs, las OMAs o los los instrumentos de política para estabilizar la economía y que no haya tanta inflación porque no conviene. Bueno, entonces, las OMAs quiere decir operaciones de mercado abierto. Digamos, si hay mucha liquidez, recogen esa liquidez, ¿verdad? Puede ser tal vez a través de los bonos, de los bonos, recogen liquidez los economistas del Banco de Guatemala para tratar de estabilizar la economía y que no haya mucha inflación o sea, aumento de precios. Bueno, entonces, miren, la economía es tan amplia que de todo puede uno, de todo puede uno hablar, en economía. Entonces, la compañera me preguntó, no sé qué equipo fue que me preguntó eso y bueno, puede hacer un ejemplo, ¿verdad? De una fluctuación de tres meses, decía ella, o seis meses. Pero al principio lo que tiene que hacer es explicar la teoría, explicar la teoría del ciclo económico, ¿verdad? y eso pues está bien escrito. La licenciada les puede ayudar en eso porque la licenciada recibió un curso de macroeconomía, en el noveno se recibe el curso de macroeconomía, debería ser antes porque en las universidades privadas yo miro que los dan en el primer año, entrando los muchachos y a estudiar economía general, ¿verdad? Entonces aquí estamos las investigaciones, bueno, ustedes no, el otro salón de economía general, se van a dedicar a la economía general. Entonces, bueno, ahí están viendo ustedes pues que hay dos separaciones, el hecho de que el análisis se va a hacer del 2000 al 2020 o se va a hacer y se va a hacer la duración va a hacer solo seis meses, el primer semestre del año 2021. Esa sería una presentación porque se los, yo se los leí porque no quiero que vayan a empezar a explicar aquí porque hay muchos que la introducción o presentación empiezan a explicar ya este el, la situación y hasta, 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 hasta contestan preguntas y empiezan a hablar de los problemas de Guatemala y no es así. Lo que usted está presentando es un plan y los elementos que, que contiene ese plan. Ahí estamos. Y, y no hablar de Guatemala que es un país que esto y el otro y que no, sino que aquí se debe presentar lo que contiene el proyecto de investigación porque es un proyecto de investigación. ¿Verdad? Bueno, entonces no sé sin dudas y quieren tiempo para ustedes platicarse cómo van y cómo van con sus investigaciones. ¿Cómo van jóvenes que ya se pudieron asociar o integrar más el grupo? Sí, licenciada. Los coordinadores que me hacen favor de hablar, ¿cómo van? cómo van el avance de la investigación o de las presentaciones porque les cuento que si nos da tiempo vamos a, cada equipo tiene que hacer sus presentaciones porque vamos, en determinado tiempo vamos a hacer una como evaluación oral, ¿verdad? De cómo, cómo están entendiendo porque si no se está entendiendo yo, si ustedes presentan la unidad 4 porque está integrada de parte 1, 2 y 3 y ahorita estamos ya con la parte 1, 2 y 3. No hemos terminado ni la 1 pero me interesa que ustedes vayan leyendo la teoría y aplicándolo al problema de una vez. Ahorita lo que estamos haciendo es elaborando los marcos teóricos que me digan los coordinadores cómo se organizaron para elaborar los marcos teóricos. 20 y 3 2 1